Soy, señores, cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, pero al mes que recordarás. Abárrese a vuestro triste, y yo prefiero callar. No, para que no vamos a hablar, no hay cosas que ya no existen, no sé para qué volviste, ya me arrepentiré por tu hablar. Que pena de nada, saberte al final de este amor, ya no queda nada. Habrá una sola, como mi canción, que la vuelta es con mi guitarra, como ya hace rato que me extrañan, mi somebody ho para olvidar. San Juan y Pueblo Antiguo, y todo el cielo, con bella y más allá la inundación, tu velena de novia en el recuerdo, y tu nombre florando en el adiós. La esquina del herrero barrio y papa, tu casa, tu velena y el sabor, y un perfume de chuchos y de alfalfa, que me llena de nuevo el corazón.